Un montón de amigos y gente que me dijo que buena nota cuando contaste justamente cómo era el entrenamiento de los Pumas y qué estabas haciendo vos dentro de la Unión Argentina de Rugby más allá de los Pumas. Fue interesantísima aquella nota y ahora una parte de lo que conversamos del tema, porque esto es mucho más amplio, está en el libro, ¿no es cierto? Sí, así es. Antes que nada, gracias por la invitación de nuevo. Al contrario. Para mí también esa nota fue muy linda y para mí también tuvo mucha repercusión. Así que bueno, siempre es un placer estar con vos. Bueno, y vamos a ver ahora en pantalla enseguida, lo estamos viendo en el monitor detrás tuyo, ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Esa es la etapa del libro que vos estás presentando, Entrenando movimientos con el escudo de la Unión Argentina de Rugby. Contanos de qué se trata. Bueno, es un libro que empecé con la idea de poder desarrollarlo, te diría que a fines del 2011 o mediados del 2011. Y es un libro que casualmente cuenta teórica y científicamente de qué se trata la metodología que la Unión Argentina de Rugby aplica en sus seleccionados y en los centros de alto rendimiento que tiene en Tucumán, en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba. Y bueno, el libro surge como una idea de no tener que estar explicándole todo el tiempo a aquellos profesores de educación física que se sumaban a los centros de alto rendimiento, sino que tengan un lugar de lectura y un lugar de consulta. Y bueno, así es que fui armando textos y en una charla que tuve con Agustín Pichot en algún momento, le dije que, bueno, que si la aboguar me apoyaba, yo me animaba a desarrollar un libro. Y bueno, recibí el total apoyo y les pareció una muy buena idea. Y acá estamos. Dos cosas para decir. La primera es que las técnicas que vos describís y que estás usando desde hace un tiempo no son técnicas comunes, tengo presente eso en nuestra última conversación, de lo que es la preparación física que uno tiene en la cabeza, por lo menos gente de mi edad y menos también, de lo que era la preparación física normal, tradicional y habitual. Esto me parece que es distinto de eso. Y me parece que está llegando primero a algunos deportes como el rugby, antes que por ejemplo al fútbol. Ese es un tema, me gustaría una reflexión tuya sobre esto. Y lo otro es que es difícil además encontrar profesionales que estén exitosos, como el caso de Martín, que estén decididos a abrir sus, entre comillas, secretos para que sean compartidos por todo el mundo. También me gustaría una reflexión sobre eso, Martín. Sí, con respecto a la metodología de trabajo, creo que el libro y el método fundamentalmente apunta al desarrollo y al concepto de la importancia que tiene la educación física. Tal vez el entrenamiento se vea limitado un poco a que la única posibilidad de entrenarte es correr o hacer pesas. Y la realidad es que el desarrollo motor y la educación física es mucho más que eso. Y entonces el libro un poco apunta a desarrollar una metodología que trate de volver a la importancia que tiene de que tanto los deportistas de alto rendimiento como los chicos tienen que aprender a moverse. Hoy a los chicos nadie les enseña, o no sé, o en gran medida es lo que veo. Pero no se habla mucho de la enseñanza de cómo moverse, de cómo frenar, de cómo acelerar, de cómo cambiar un ángulo de carrera, de la importancia que tiene entrenar ciertos grupos musculares que favorecen a eso. Y bueno, el libro en sí muestra y explica ciertos aspectos metodológicos que son importantes para eso. Creo que en el área educativa, la educación física tiene en los colegios una cierta falencia. Los clubes no están tomando esa necesidad que tal vez los chicos tienen. Entonces muchas veces un padre te pregunta a qué edad los chicos pueden ir al gimnasio. Y la realidad es que eso no es lo único que un chico puede hacer. Hay un montón de otras cualidades y un montón de otros aspectos que son importantes. Y creo que básicamente la metodología apunta a eso y el libro tiene quizá como principal objetivo volver a eso. Y por otro lado, creo que si uno tuvo la posibilidad de poder capacitarse y hoy tiene la posibilidad de poder, o que tengo la posibilidad de escribir este libro, es porque hubo un montón de gente que me abrió su capacidad para poder enseñarme. Y bueno, yo sentía en parte y siento, quizá fui educado con la idea de poder compartir conceptos y que mi crecimiento también depende de que otros me permitan crecer. Y a lo mejor hoy ocupo un lugar en el cual tengo la posibilidad de poder hacerlo y me siento muy contento por eso. Sí, pero no es normal, no es común que los profesionales estén abiertos a decir, mira, yo soy exitoso y lo hice así. Así que por eso lo quería destacar. ¿El libro cómo está presentado? Porque hay conceptos teóricos de alguna manera, pero también hay ejercicios. Hay inclusive fotos y dibujos que demuestran cómo se hacen los ejercicios, ¿no es cierto? Sí, el libro tiene nueve capítulos. En realidad es una edición digital que es gratuito el libro. Cualquier persona que quiera bajarlo de internet puede hacerlo. ¿Y el libro no se vende? No. ¿Se distribuye de manera digital? Fue una de las cosas que también en su momento cuando empecé a hablar con la UAR creo que fue la principal idea, tanto mía como de la UAR. La idea es que el libro pudiese llegar a todos los clubes y a todos los preparadores físicos que quisiesen hacerlo. Yo no tenía intenciones de lucrar económicamente con el libro. La UAR de hecho no lo hace tampoco. Y queríamos, por un lado, hacer un libro que llegue a todos lados, a todo el país y hacer un libro que fuese incluso en papel era más complicado porque si a lo mejor a la UAR alguien le pedía un libro viviendo, no lo sé, en Tierra del Fuego o en Jujuy o en cualquier lado, era muy difícil mandarle un libro en papel, por escrito. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un libro digital? Que cualquier persona que quiera lo puede tener y si quiere se imprime. De hecho, me lo mandaste y yo ya lo tengo. Por eso lo estuve ojeando. Y bueno, esa fue la idea, hacer un libro digital y que cualquiera lo pueda bajar. Entonces, al armar un libro en formato digital, era un libro que en realidad tenía 220 páginas, pero cuando se editó en digital pasó a ser un libro de 127 páginas, tiene 9 capítulos que están divididos por ahí en distintos conceptos. El primer capítulo explica por qué el cuerpo humano se mueve y qué es lo que hace para moverse. El segundo capítulo es un capítulo que muestra qué tipo de evaluaciones desarrollamos en la UAR. Bueno, después habla de fuerza, habla de condicionamiento físico, habla de la importancia de los ejercicios correctivos, habla de cómo distribuimos los trabajos de fuerza, cómo se periodiza el trabajo semanalmente en periodos de competencia y en periodos de carga. Bueno, tiene un montón de capítulos que creo que resumen lo que nosotros hacemos en la UAR, lo que se hace en los centros de alto rendimiento y me parece que puede ser un buen aporte para... Esto que ustedes hacen en la UAR y que es la base del trabajo que hacen todos los días, no sirve solamente para el rugby, esto sirve para que también sea aplicado y adaptado a otros deportes, me imagino. Sí, por supuesto, incluso vuelvo a decirte, a lo mejor el libro tiene obviamente fotos de rugby porque es donde yo aplico esta metodología, pero si uno le sacara fotos de rugby y le pusiese fotos de otro deporte, la presencia y la metodología de trabajo y de enseñanza es para cualquier deporte. Entonces, cómo entrenar tu condición, cómo entrenar la fuerza, cómo aprender a desacelerar, a desacelerar, a cambiar un ángulo de carrera, sobre qué grupos musculares tenés que trabajar para ser más fuerte, para ser más potente, para ser más resistente, es propio de cualquier deporte. Obviamente que yo hablo puntualmente, o están expresadas fotos de rugby, pero si uno sacara eso, es un libro de educación física. Y creo que ese es el punto, tal vez, de énfasis que tiene el libro. Si yo te dijera, Martín, mirá, del otro lado de la pantalla hay gente que juega al rugby y gente que no juega al rugby, gente que está más cerca de la educación física y gente que está un poco más lejos de la educación física, pero casi todos, o la mayoría de los que está viendo, tienen un concepto de la educación física tradicional y anterior. Este sistema, ¿qué cambia básicamente con relación a aquel? No lo charlamos, pero me gustaría repetirlo, porque es la base de todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que, por ahí, te repito un poco lo que te dije antes, tal vez, vuelve un poco a lo que era la educación física tradicional. A lo mejor en la educación física, vuelvo a decirte, se había transformado tal vez en preparación física. Y la preparación física se resumía solo a hacer pesas, o cuánto trabajo de fuerza de pecho vos podías hacer, o de sentadillas, o en cuánto tiempo vos podías correr una distancia. Claro, correr un fondo de una hora. Sí, exacto. Y bueno, cuando uno... Derecho, sí. Bueno, y hoy los deportes de conjunto necesitan otro tipo de entrenamiento. Es como si vos te compraras un auto para andar en la ruta y lo querés poner a correr rally. El auto no va a tener... O no tiene que estar preparado de la misma manera. Lo mismo pasa con un deportista, o con un deportista de alta competencia, o con un deportista que quiere entrenar en su club. Si se prepara para hacer una cosa y va a jugar haciendo otra, va a tener menos posibilidades de ser más eficiente en ese deporte. Y esto lo que busca es que permanentemente el deportista repase, tanto mentalmente como neuromuscularmente, qué grupos musculares tiene que accionar y cómo tiene que moverse para que cada uno de sus movimientos sea más efectivo. Si vos no te moves correctamente, difícilmente puedas patear bien. Si vos no te moves y no tenés un buen control de tu cuerpo, difícilmente puedas taclear bien o puedas tener un tacle seguro. Pero lo mismo pasa en el tenis. Si en el tenis vos no te moves bien, difícilmente puedas pegar con precisión. Hay siempre un ejemplo que tal vez es el saque del tenista. Si uno ve sacar a un tenista, hace un montón de movimientos para aplicar un golpe determinado a la pelota. Si uno ve a una persona que saca mal, trata de todo ese movimiento, hacerlo de la menor manera posible y solo mueve el brazo y la mano y la raqueta para sacar. Eso se debe a que el control neuromuscular del movimiento no es bueno. Entonces tiene que reducir el movimiento para poder hacer una acción que sea eficiente. La realidad es que si uno sabe moverse correctamente, cada vez va a poder sacar mejor. Y bueno, un poco lo que apunta el libro es a la enseñanza y a cómo los chicos tienen que moverse y cómo tienen que actuar desde los glúteos, desde la zona media del cuerpo, desde la estabilidad escápulo-torácica, que es el pilar principal de nuestro cuerpo, para que las piernas o los brazos tengan un movimiento más efectivo. Martín, la gente que está interesada, por último, ¿dónde puede? ¿En la página de la UAR? Sí, inicialmente el libro va a poder bajarse en la página de la UAR, que es www.uar.com.ar. Seguramente esta semana el libro va a estar saliendo y después va a haber distintas páginas desde donde los van a poder bajar, pero esa es la página principal desde donde el libro puede bajarse. Buenísimo, felicitaciones y gracias siempre por estar tan predispuesto para venir a acompañarnos en el programa. Bueno, muchas gracias Marcelo y también, o sea, más allá del orgullo que uno siente por haber podido escribir este libro, quiero ser un agradecido de toda aquella gente que me ayudó a formar, de toda aquella gente que me enseñó de qué se trata esta profesión y que además me enseñó cómo uno tiene que moverse en la vida. Así que bueno, dentro de este libro también está mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos y tal vez profe de educación física como yo, a lo mejor haya muchos en el país, pero yo tuve una gran universidad en la que me formé y que fue Duendes y bueno, que fue quien me dio la posibilidad de trascender profesionalmente, que me dio la posibilidad de mostrar mi trabajo y tal vez en la Argentina haya muchos como yo, pero que se formó en Duendes durante 11 años hubo uno solo y bueno, siempre quiero ser muy agradecido de la gente que me permitió estar a donde estoy y de la gente que me ayudó y me formó para que hoy pueda escribir este libro. Me parece perfecto Martín, muchas gracias y mucha suerte de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos, creo que nos vamos directo, ya estamos sobre el final del programa, no sé si tenemos datos del tiempo o nos despedimos directamente, datos del tiempo y con eso nos vamos. Mañana un frío de novela, un grado bajo cero para arrancar, la máxima con mucha fuerza llega a 12. Nos vamos, ahora sí, el próximo martes nos volvemos a encontrar, gracias por acompañarnos, espero que la hayan pasado muy bien. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina